Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! Enseguida te voy a explicar cómo obtener estas y otra serie de recompensas exclusivas si el shader que estáis viendo es el shader, ni siquiera las armaduras, las armaduras son de la aurora si os fijáis en el logo, pero el shader que estáis viendo de fondo en pantalla cuesta 10.000 pavos. Viene con el emblema, pero el caso es que si quieres el shader vas a dar 10.000 pavos ahora mismo, o el emblema. No sé cómo lo ves, para mí el shader es peor que el emblema. De hecho, la verdad que el shader está todo fino, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Es como que un emblema suele estar por encima del valor de un shader. De cualquier modo, 10.000 pavos por esto, enseguida os explico cómo funciona todo esto, el resto de recompensas y lo importante que es, porque al fin y al cabo es por una muy buena causa. De hecho, por varias. Enseguida os explico, pero no es lo único. Vamos a quitarnos esto encima antes si es que Bungie Store está en su... lo podríamos llamar Black Friday o algo así. En fin, hay ofertas. Ofertas, 50% de descuento en todo el merchandising. Y también dan este nuevo emblema llamado Opulence Corrupter o Opulencia Corrompida, como se traduzca, al comprar cualquiera de los ítems que aparecen. ¿Vale? No todos, todos, por lo que sé. O de hecho, sí, dice que cualquiera. Sí, aparentemente cualquiera. Así que incluso aunque te compres una banda sonora durante estos días, hasta el 6 de diciembre, deberías obtener este emblema exclusivo también. ¿Y veis estas vainas? Estas vainas de aquí, estos espectros, los ha hecho NumSchool. NumSchool también lo vende por su parte, ¿no? Por separado. Pero no estoy seguro de si en la Bungie Store también puedes pillar estos mismos, que como veis están. Y también te dan el emblema que da NumSchool. Porque NumSchool, al comprar estos espectros en particular, solo estos, no sé si hay otros ítems, pero al menos estos, os dan el emblema Ocularia. ¿Vale? Es decir, si compras esto, por lo que tengo entendido, el emblema que os dan es el Ocularia. Ya os lo confirman cuando vayáis a comprarlo igual. ¿Vale? Y como veis también está en la Bungie Store. Así que no sé si desde la Bungie Store en particular puedes obtener este emblema, el de Ocularia y el de la temporada, porque cada temporada suelen dar un emblema también por cualquier compra. Así que puedes llevarte tres emblemas gratis solo con eso. Bueno, gratis, en plan junto con tu compra, ¿no? Lo que sea. Hay unas bandas sonoras que son muy baratas y buscáis algo barato y simplemente por los emblemas. Así que podéis echarle un vistazo en los links abajo en la descripción. Ahora, regresando al tema. Tienes la página oficial de Bungie Games to Give 2022. Es un evento benéfico a través del cual obtienen un montón de dinero. Bueno, recauda un montón de dinero para múltiples buenas causas. Una de ellas, ahora la han llamado Little Lights. Anteriormente era iPads for Kids. ¿Vale? Era básicamente que conseguían iPads para los niños que estaban internados en los hospitales y que de ese modo, pues, tenían mejor forma de llevarlo todo. Entre otras cosas, también les ayudaba. En fin, hay muchas cosas que hacen con esto. De nuevo, les han cambiado el nombre a las Little Lights, lo cual, por cierto, me parece mejor. Y ahora os lo explico todo al detalle, pero si solo os interesas en las recompensas. Solo las recompensas. Vamos a pasar por eso primero. ¿Vale? Tened en cuenta que todo este dinero va al 100% para las causas, ¿vale? A las que apoya Bungie. ¿Vale? Hay múltiples causas. Ahora pasamos por ellas. Una de ellas, como os digo, los chavales que están en los hospitales, ¿vale? Y que de este modo, pues, básicamente hacemos que su tiempo ahí sea más llevable. En fin, a las recompensas. 10 dólares obtienes este emblema. Hay que tener en cuenta cualquier donación superior se lleva también las recompensas anteriores. De modo que si donas 25 dólares o más, ¿vale? Te llevas este emblema y también el anterior. ¿Vale? Así que tenemos este emblema Arc Propelant que ya era del año pasado. Este es nuevo. Respites Focus es de este año, si no me equivoco, es nuevo. Tenemos este espectro que también es completamente nuevo. A partir de 60 dólares. Si donas 60 o más, te llevas todo lo de arriba también. Se llama Tender Hearthed. Bueno, la carcasa Tender Hearthed. ¿Vale? Que creo que es corazón tierno, si no me equivoco se traduce. Luego tenemos también la Sparrow por 100 dólares. De nuevo, al donar 100 dólares, te llevas también todo lo de arriba. Y de nuevo, todo esto es para una buena causa. ¿Vale? Olvidaos del precio. ¿Vale? No es que te cueste esto. El espectro es lo que te regalan por la donación. ¿Vale? Continuando. Aquí tenemos los incentivos de FanRacer. Esto es como superior. ¿Vale? Es un nivel superior. ¿Vale? A partir de 500 dólares. Te llevas, lógicamente, lo de arriba. Y también este emblema. ¿Vale? Llamado Foundational Layers. Ahí está. Este creo que es nuevo. Tengo algunos similares en la mente, pero creo que es completamente nuevo también de este año. De hecho, sí. Solamente disponible durante el 2022. Durante este evento. Luego, a partir de 1000 dólares, también obtienes una tarjeta de regalo de 50 dólares en la Bungie Store. Y también todas las recompensas de arriba. ¿Vale? De nuevo, esto es para donar. ¿Vale? Para una buena causa. No precisamente por gastar dinero. Y ya está. En plan, por comprar cosas. ¿Vale? Así que está bien. Luego, a partir de 2500, también tienes una entrada oficial al evento Games2Gift 2022. Oh, creo que es un póster, si no me equivoco. Sí. Y también puedes descargar digitalmente el póster. Además de las recompensas anteriormente mencionadas. A partir de 5000, tienes un jersey personalizado de Games2Gift 2022, hecho por Dotex. También una copia física del póster oficial de Games2Gift 2022. ¿Vale? Y todas las recompensas superiores. Y luego, como veis, a partir de 2500, también obtienes el emblema de 2019, si no me equivoco. Este es el que se obtendría en 2019. La de Keepers. En fin, a partir de 2500 puedes obtener este emblema también. Lo habréis visto en alguna ocasión. Por ahí conozco a alguna gente que lo tiene. Como veis, no es barato, se podría decir, si hablamos del precio que hay que pagar. Pero de nuevo, esto es para una buena causa. Así que está genial. Si veis a alguien con este emblema, es no solo alguien que... Porque en el caso de algunos, simplemente lo hacen por el emblema. Hay que ser claro. Hay gente que solo quiere el emblema. Pero al mismo modo, y de cualquier forma, ¿sabes? Pues está apoyando una buena causa. Así que genial por ellos. Luego tenemos este otro por 5000. Personalmente, no me gusta nada este emblema. Podría... No, en serio. O sea, igual te gusta, ¿vale? Pero por 5000. ¿Cómo esperaba algo que llamase un poco más la atención que estos colores y este diseño? ¿Vale? Pero sí, por 5000 dólares podéis llevaros el emblema Function of Grace. Y ya por 10.000 dólares podéis llevaros el emblema este de aquí. Que se llama Core of the Nova o Núcleo de la Nova, se podría decir. Este es completamente nuevo. No lo había visto antes, que yo sepa. Y también está el Shader que os había mencionado antes. Así que ahí está. Creo que es, la verdad, una forma genial de recaudar dinero. Bungie tiene mucho éxito con sus campañas. Y no hace falta decir que son este tipo de recompensas, aunque puedan parecer tontas, aunque sean cosméticas, las que incentivan mucho a que se apoyen estas causas. Así que shoutout a Bungie por organizar este tipo de eventos. Y ahora, si queréis saber más sobre cómo funciona todo esto, os dejaré el link a este artículo abajo en la descripción, donde os lo explican todo al detalle. ¿Vale? Nos explican, por ejemplo, el resumen, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que han hecho con estas donaciones. Han proporcionado ayuda humanitaria a las personas afectadas por la guerra en Ucrania, a través de la colaboración con Direct Relief y el International Rescue Committee. También hicieron una donación que servirá para sufragar una investigación de 5 años sobre el racismo en los gráficos de videojuegos de la Universidad de Yale. También inauguraron el primer hospital internacional de Alemania a través del programa Little Lights. También, en colaboración con el Team Rubicon, proporcionaron apoyo de respuesta a catástrofes en lugares afectados por huracanes devastadores como el de Puerto Rico y Florida. Y también a través de la College Success Foundation crearon un programa de becas y orientación para jóvenes que proceden de entornos socioeconómicos bajos y que están interesados en estudiar ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas o arte. En fin, estas son solo algunas de las cosas que han hecho este 2022 y cada año hay múltiples causas a las que apoyan. Probablemente casi cualquiera de las que oís cada año de las más importantes, Bungie está ahí apoyando. La verdad hacen un gran trabajo con eso, mucho mejor que con el videojuego, hay que decir. Destiny tiene muchos fallos, pero esto no tiene ningún fallo, la verdad que se lo monta muy bien, está muy bien organizado. Y de nuevo, si queréis informaros mejor, tendréis link abajo en la descripción. Como veis, todo esto está en español, os lo explica todo muy bien. Así que si queréis saber más, link en la descripción. Con eso nos despedimos. Espero que os haya parecido interesante el video. Hayas sabido de ayuda, tienes links abajo en la descripción para ir a donar y a por las recompensas si os interesan. Y nada más. Buen día, mejor fin de semana. Suscribíos si no lo estáis, decíos a vuestra madre que la queréis. Buen día, mejor fin de semana. Y nos vemos en el próximo video. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.